¡Ey tú! ¡Esto te interesa! Quizá recuerdes que una de las promesas del nuevo gobierno cuando estaba en campaña era la de apoyar al 100% a la cultura. Bueno, pues hoy que ya tienen el poder, han hecho todo lo que criticaron de las administraciones de la mafia del poder. O como explicarían, el cierre de al menos 70 museos en la Ciudad de México. La causa, los recortes presupuestarios. Pero no solo eso, también disminuyeron las becas a creadores y hasta cuestionaron a los escritores y artistas que han ganado esas becas con su trabajo. ¿No que con este gobierno ahora sí habría dinero para la cultura y que las gariotas se irían volando muy lejos? ¡Hasta la próxima!